Fernando N., uno de los probables responsables del tiroteo al interior del Barbarón en Acapulco, Guerrero, fue detenido el pasado domingo, informó Roberto Álvarez Heredia, vocero de la Coordinación Estatal por la Construcción de la Paz. De acuerdo con el funcionario, Fernando N. es acusado del delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio, luego de que abriera fuego al interior del Barbarón, ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán de Acapulco, el pasado 23 de marzo. El saldo del tiroteo fue de un hombre muerto y dos mujeres heridas. Tras cumplir la orden de aprehensión, Fernando N. fue puesto a disposición de un juez, quien decretó prisión preventiva en su contra y fijó como fecha de la audiencia el próximo 5 de abril. La Fiscalía de Guerrero hizo un llamado a la ciudadanía para que en caso de reconocerlo, como autor de algún delito, acudan a denunciarlo ante las autoridades.